Beto Reyes, bueno pues aquí un poco lastimado del brazo izquierdo, pero al pie de cañón como siempre, pues la vigésima edición del torneo Cinturón de Oro, un torneo de los knockouts espectaculares, de los grandes campeones mundiales mexicanos, ahora como integrante de la comisión de box, ¿cómo ves este torneo en esta edición Beto? No, pues definitivamente pues igual que siempre, el torneo Cinturón de Oro se ha distinguido por ser un torneo bien planeado, muy respetuoso de su, ¿cómo se llama?, convocatoria que siempre lanzan en el mes de enero, y han logrado, pues han logrado prevalecer por 20 años, y yo creo que con estos pasos va a continuar por muchos más. Beto, por tu mero es boxeo femenil en esta confrontación, abre sus puertas, ¿qué representa para las muchachas? Mira, en años anteriores ya la empresa había tratado de buscar, había permitido la inscripción de las muchachas, pero desafortunadamente no se ha completado el número para llevar a cabo el fronteo y hacerlo en verdad torneo. Bueno, afortunadamente este año lograron hacerlo, y pues que bueno, ¿no?, ya es el primer, tendremos la primera campeona de Cinturón de Oro en peso moscas. Beto, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxeo de Nocaut Radio y Boxeo de Nocaut Informe. Gracias a ti.